Yo encontré algo, es por ello que yo quiero mucho a mis estudiantes que estaban muy interesados en la crisis 29, las economías latinoamericanas y muchas economías, no se puede entender su desarrollo sin cuestionar la crisis de 1929. Eso ha sido un momento fundamental en el desarrollo de las economías de la región. Esa parte de ahí me puse a documentarme, a ver el impacto de la crisis de 1929 y ahí es por eso que gracias a ahora que yo veo que hay una publicidad que se ha hecho, yo voy a tratar de movilizarme para hacer la traducción al español y vender este producto al español, algo así. Es que lo que me interesa, Natali lo ha mencionado, es la historia comparativa. No se puede entender la historia económica de un país, de términos del país, que si así uno no trata de integrarla en un marco comparativo. Entonces ahí dije que cómo entender la historia del país si no me reviento a la historia dominicana, de la República Dominicana, si no me reviento a la historia de Puerto Rico y a la historia de Cuba. Y también a la historia de Jamaica porque tengo un trabajo que está ya por terminar, la crisis de 1929, una comparación entre Jamaica, en el caso de Jamaica y República Dominicana para ver la situación. Entonces de ahí me metí a hacer estas comparaciones, puesto que Natali lo mencionó, el sistema bancario que desempleó un papel clave en el periodo, particularmente Citibank, Nacional Citibank, y estuvo presente en estas distintas economías, con intereses distintos. Entonces, y hay un viejo amigo Oscar Zanetti que ha estudiado el camino del Bizarreo en Cuba, con Alejandro García, que estudia este flujo migratorio de haitianos hacia Cuba y hacia República Dominicana, pero no hacia Puerto Rico. Puerto Rico entra en el esquema, pero por vía de la South Puerto Rico, por vía de la Romana, entonces hay todo un complejo fundamental. Entonces, por eso que me metí a estudiar eso. Desde luego yo tengo que confesarles la insatisfacción que tengo también, porque yo reconozco, yo soy el primero en reconocer que a unas preguntas que plantea Natali todavía no tengo respuestas. No tengo respuestas puesto que, o sea, hay deficiencias todavía en el libro. En la economía, en la historia económica. No sé si ahora hay toda una tendencia, yo tengo muchos pleitos, y puedo decir, discusiones y pleitos con otros economistas en México, sobre la cuestión, el recurrir a bastante largos datos, largas series estadísticas, y a veces también remitirse a la economía, algunos modelos econométricos, entonces para asegurarse de la fiabilidad de esos cortes, recortes que aseguran. Y yo creo que es algo de lo más difícil en la economía, en la historia económica, el establecer los recortes. Hay un problema también, me encontré con este problema, es lo más difícil en el caso de Haití, son los problemas de fuentes, las fuentes. Así, las fuentes, ha sido algo impresionante para encontrar las fuentes. De ahí les voy a decir, les voy a decir, es un trabajo que me ha costado mucho, muchos años, en el sentido de que no quería publicarlo para publicarlo, tardé mucho en hacerlo porque yo estaba artesanalmente buscando fuentes, hasta que, no sé si la dictadura de no haber sido caído en 1980 y si hubiera podido aceptar a publicar el libro, porque es a partir de ahí que pude encontrar una pista para entrar en el Banco Central de Haití y consultarlos aquí. Entonces, los problemas de fuentes. También hay un problema, también una dificultad que encontré en el libro, en la redacción del libro, es la cuestión de la crisis misma. Los estudios de crisis plantean una gran dificultad, y particularmente la crisis de 1929. Es una crisis extremadamente difícil para estudiar. Entonces, es casi una especie de audacia que podría ser, el entender, el tratar, el entender esa crisis en una pequeña economía. Y en la parte de atrás del libro, yo trato de explicar eso, es una crisis que siempre han estudiado en los grandes países. Francia, Inglaterra, algo así, en unos países emergentes muy desarrollados, Argentina, México, Brasil, pero no en países chiquillos. Entonces, muy probablemente, bueno, hay otros, algunos economistas franceses que no van a leerlo, pero he tratado de darle una, el título es un poco de marketing también, ¿no? Tratar de darle un título para poder atraerlo, ¿no? Algo así, van a ver algo de Browder ahí, ¿no? Una perspectiva de larga duración, bueno, ahí hay Browder francés, entonces van a decir, ah, vamos a ver qué está diciendo esta idea. Entonces, hay que tratar también a veces los títulos, bueno, el editor sabe de eso para poder vender el bolillo, el polo, no algo así, ¿no? Bueno, lo hacemos ahí. Sí, efectivamente, y yo creo que los pequeños es este problema que hay en la historia económica. Ahora, si acaso, siempre lo veo, ¿no? Uno a veces tiene 11 semanas, 15 semanas para dar un curso de historia económica, del periodo que sea, sobre todo el periodo actual, ¿no? Y uno se limita a América Latina, entonces tiene que hacer un planteamiento abarcador y trata de escoger los países más desarrollados, ¿sí? Entonces, cuando llegan los países para los chiquillos, ya no hay tiempo. Y si va una, yo he visto en varias ocasiones, o si pides a un argentino, historiador económico argentino, presentar la historia económica de la región, va a decir, bueno, Argentina, Chile, Brasil, y el resto. Y para terminar, si acaso se da vuelta y hay un mexicano por ahí, él dice, México también. ¿Entienden? Entonces, quiere decir Guatemala, República Dominicana, Haití, bueno, esos países no, no entran. Entonces, por eso que dije, bueno, yo puedo tratar de entenderla, hacer algo. Y ahí en el libro, yo creo que la edición española, yo tengo que hacerla porque a ustedes, dominicanos, me parece que le puede interesar mucho, y Edwin lo ha mencionado, es eso que cuando leí el trabajo de Edwin, y el trabajo de Roberto, capitalismo y dictadura, es lo que Haití no tiene, todavía en la historia económica no tiene. Y también una especie de defectos, me parece, del marxismo latinoamericano, el abordar la historia económica de la región desde un punto de vista totalmente político. Es el imperialismo que llegó, entonces, no puede haber aportado algo, tenemos que fusilarlo antes de estudiarlo. ¿Entienden? Algo así. Y entonces, no hay un esfuerzo para estudiar las empresas norteamericanas, sus efectos, los mecanismos financieros, todo eso. Entonces, ahí me metí a comparar la política económica desarrollada por Truillo y la política económica desarrollada por Benzón, presidente de Haití en el mismo periodo, 1930 y 1900 hasta 1930, y no me metí a comparar. Y ahí puedo ver, no trato de destacar, no, las similitudes en las dos políticas económicas, pero también las divergencias, las diferencias, como Truillo pudo tratar de llevar a cabo una política menos procíclica, o una política más anticíclica que versan en Haití. Entonces, es eso que va a dar, a fomentar mucho, y Roberto lo desarrolla muy bien, a permitir a que la República Dominicana pudo desarrollar el inicio de una política, de una pequeña manufactura ligera que va a poder servir de base para un periodo posterior, lo que no ha habido en Haití. Entonces, es en este marco trato de jugar, porque ahí no podía enseñarme en el caso de Haití, sino no hubiera podido entender nada. Y ahí también, eso me permite, a ver, es ahí que van a surgir las dificultades de República Dominicana, pero unas dificultades que presento ciertas ventajas respecto a Haití, que va a poder manejarlo, es cuando yo los comparo también con Cuba y con Puerto Rico. Porque yo parto de una tesis fundamental, y es una tesis de Rosa Luxemburgo, es que hay que exigir previamente una salida a un mercado, para que se pueda asegurar un proceso de desarrollo. Ahí, la enmienda Platt y la ley Foraker en Puerto Rico constituyeron dos elementos, dos factores fundamentales para estos dos países. Entonces, República Dominicana no tuvo una ley así. Haití no, tampoco. Entonces, aquí, de cuestión de mercado, es ahí que República Dominicana pudo beneficiar de ciertos elementos de acceso al mercado norteamericano, pero limitado. respecto a Puerto Rico, respecto a Cuba. No, no, todos tuvimos cuotas iguales. No. No, 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 la prensa de la época. Pero desde 1902 hasta 1959, 1963. No, cuota reducida. Haití tiene 30.000. La misma para todos. No, 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 por favor. No, 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 estamos hablando. No, no, no. Estamos hablando de la azúcar, que es la base de la economía de plantación. la economía azucarera es la columna vertebral, el motor de todo este periodo y Puerto Rico con la ley Forager, Puerto Rico hace parte de Estados Unidos el flujo de las mercancías Cuba por la enmienda a Plata beneficia pero menos que Puerto Rico como Hawaii entonces aquí hay un problema también que yo considero en el libro la postura de los azucareros norteamericanos que no se instalaron en Cuba, en Puerto Rico en la República que se quedaron allá en Estados Unidos que pelean para que Estados Unidos aplique una política proteccionista que eleve el avance fundamental Haití no ha tenido este problema República Dominicana tiene una mayor cuota pero una cuota que tiene que ir al mercado internacional al mercado libre al mercado inglés al mercado del Commonwealth porque el mercado está dividido en tres grandes mercados el mercado franco francés en cuatro el mercado francés el mercado preferencial estamos hablando el mercado del Commonwealth el mercado de la ley y la enmienda plata en el mercado de Hawaii y Filipina es Estados Unidos y el mercado libre que es muy chiquito entonces estamos peleando aquí para hacer ahí en la tesis Natali lo plantea bueno no sé si yo tengo razón es una abierta discusión que estoy abriendo que sin una cuota previa no se puede no se podía salirse y buscar un estabilizador una especie de amortiguador un colchón como lo llaman en México para poder amortiguar los efectos de la crisis y a partir de ahí impulsar la economía son unas tesis algo así muy frágil pero que yo planteo entonces ahí la historia comparativa me ha permitido plantear todos estos problemas para discutirlos ahí la cuestión de la cuota porque hay que ver ahí la postura muy nacionalista es por eso que yo trato de ver eso el estado haitiano se mostró demasiado débil frente a eso mientras el estado cubano a pesar de la postura que tenía la postura mientras el estado unicano pudo maniobrar para buscar mercado en ciertos segmentos en el estado unidos la cuota que haití va conseguir es una cuota de 30 mil toneladas de azúcar lo que no representó ni siquiera no sé nada un cacahuate algo así pone entonces son todo eso que me permite ver con esta comparación de ahí para llegar a la yo planteo todo este problema insisto en la metodología trato de elaborar una metodología con los pocos datos que tengo pero trato de elaborar en esta metodología Natali lo ha mencionado y trato también de hacer unas observaciones teóricas en torno a la noción al concepto de la crisis porque hoy en día hay una exageración de crisis todo el mundo habla de crisis un periodista cuando no tiene nada que decir dice la crisis actual algo así todo el mundo todo es crisis algo así entonces yo trato de dar una definición de crisis económica a los presidentes algo así y me refiero a la cuestión de los ciclos los ciclos yo trato bien decir ciclo de tipo con Drashev los ciclos con Drashev el término tipo me puede quizás proteger de algunas de algunas balas algo así algo así ¿no? y trato de maniobrar ahí pero reconozco es todo un debate yo trato de seguir ciertos caminos de estudios anteriores que he hecho sobre las crisis de Mandel con trato de hacer algo así para poder definir lo que yo entiendo por los ciclos y me alegro ver ahí me regalaron un libro aquí que no desconocía el libro de Martínez Arturo Moya de una estimación del PIB dominicano desde el siglo 1880 hasta 2006 me alegro verlo entonces ahí el habla mismo de ciclos algo así junto con un trabajo hecho por ese trabajo es muy interesante junto con un trabajo con don portorriqueño César Ayala que tiene un magnífico libro sobre la economía portorriqueña donde habla también de los ciclos con Drachev algo así entonces son todo eso que yo trato de hacerlo pero yo vuelvo a repetir lo que el libro tiene sus limitaciones y la mayor aportación que a mi manera de ver algo así para mi la satisfacción no sé si en Haití lo van a ver así es Natali lo mencionó también es introducir la historiografía haitiana forzar la historiografía haitiana a instalarse en el siglo XX en el periodo contemporáneo no quedarse atrapado con los esclavos de 1789 1793 toda cuando uno ve yo eso me queda impresionado cuando yo me meto en la página de la GENE yo veo las publicaciones o en México o en Argentina yo veo la 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 cantidad de trabajo sobre el periodo contemporáneo yo trato de compararlo con lo que se hace en mi país yo no estoy diciendo que no hay que estudiar la revolución haitiana pero no podemos quedarnos atrapados tratar de explicar todo con la deuda de independencia hay ha habido varias la historia de todos los países hay bastantes coyunturas hay que ver como aprovechar una coyuntura como aprovecharse una coyuntura y creo que en Haití ha habido varias coyunturas que Haití no aprovechan la de 1930 yo lo insisto sobre eso porque es la coyuntura de América Latina de todo el continente es a partir de ahí que el continente el mínimo de desarrollo que tenemos hoy en día en todos los países de la región es a partir de una política anticíclica que estos países aprovecharon para hacer Haití no no lo hizo por distintas razones y a otra coyuntura que Haití no aprovechó la de la segunda guerra mundial 45 la de la guerra de Corea la de la revolución cubana la revolución cubana va a ser el problema de la de la de la cuota de azúcar Haití hubiese podido aprovechar porque en el reparto cuando el Estado en 1961 rompe con Cuba y va a restribuir la cuota Haití no está presente algo así quedamos en el mismo que esquema de de exportaciones de de mano de obra entonces son estas coyunturas que yo estoy tratando porque cuando yo trato de tejer todas estas coyunturas yo tengo una estructura de muy larga duración donde yo puedo ver como el país hubiese podido también no voy a decir ser una potencia no pero reducir reducir mucho esta brecha impresionante que hay entre él y los demás países entonces es por eso que Natalia habla de la cuestión del mercado interno bueno es un problema también yo en lo cual estoy insistiendo ahí es la cuestión de fuentes la cuestión de fuentes yo traté de conseguir fuentes de consulares algo así de los consules pero no todos están no he podido consultar todos pero los salarios el salario que se daba en el país y que retoma bastante bien Bernardo Vega en su en sus trabajos la tasa de salarios en estos años respecto a la tasa de salarios en Haití y también la tasa de salarios en Cuba ¿no? yo trato de comparar todo eso para ver ¿no? las causas de la migración y los frenos también a la a este proceso de 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 desarrollo al límite del desarrollo del capitalismo entonces aquí para para cerrar eso terminar en todo mi planteamiento de la crisis la tesis la tesis si se puede resumirlo yo trato de decir que las crisis a veces o de manera que es una bendición por mucho que que afecte que impacte un país es una bendición o en el sentido un mal necesario que se puede aprovechar para impulsar una economía de ahí yo trato de discutir con unos economistas historiadores haitianos que hablan de crisis permanente no sé dónde se encuentran la crisis permanente crisis económica permanente yo no lo veo las cifras no me permiten hablar de crisis permanente y siempre vemos las crisis como catastróficas el país los países van a desaparecer eso me parece que en una perspectiva marxista por eso me termino eso no es verdad las crisis siempre es una posibilidad para que una economía salte algo así y los países nunca desaparecen con las crisis con las crisis con eso yo termino y las agradezco mucho algo así gracias no sé si ahora tenemos unos minutos para tomar las preguntas del público que aquí Pierre ha accedido muy cordialmente a contestar yo tengo una una pregunta algunas ideas digamos un comentario que me gustaría conocer la mi nombre es Miguel Cedara economista cuando tú hablas del ciclo contrativa entiendo que estamos hablando de factores endógenos a la economía que genera un ciclo de largo plazo y en un momento determinado citabas a Rosa Lucemburo en donde decía que la demanda determinaba la actividad económica entonces yo tengo la impresión pensando en esta economía inclusive en la economía cristiana de que es el ciclo de las exportaciones el ciclo de la economía internacional que está determinando el ciclo interno eso no quiere decir que hay alguna coyuntura en donde hay factores internos que te pueden determinar ciclos por ejemplo en Dominicana en la crisis del 74 75 76 el modelo de sustitución de importaciones generó una crisis endógena ¿no? ha habido momentos claro que sí y hubo en el 61 aquí después en el momento de la caída de Trujillo un factor endógeno en ese caso fue institucional ¿no? en el caso de Haití bueno tuvo la guerra de la independencia ese proceso de destrucción del aparato productivo la desaparición de la economía de plantación y la sustitución del azúcar eso hace ahí crea factores internos que le da continuidad a una caída en el proceso de acumulación de capital en Haití de hecho la fortaleza de la economía campesina de autoconsumo es una economía que te conspira permanentemente contra la acumulación de capital y desaprovechar las constantes oportunidades que hay en el mundo ¿no? inclusive aquí en República Dominicana dice bueno la oportunidad de la década del 30 sí la oportunidad de la década del 30 fue un Trujillo que utilizó mecanismos no de mercado o sea Trujillo utilizó el poder político para generar acumulación de capital en el caso de aquí a menos que tú tuviera una dictadura de la misma magnitud y del poder que concentró Trujillo acá era muy difícil la acumulación que genera Trujillo fue básicamente poder político que le permitió generar leyes que le facilitaron acumulación de capital eso hace que en la década del 30 hubiese representado una oportunidad aquí en cuanto a la reestructuración de la economía dominicana ahora tú dices otro elemento que quiero el primer elemento es existen factores endógenos de crisis en Haití y en la República Dominicana y en esta sigla eso es algo que yo cuestionaría mucho inclusive tomando este argumento de Rosa Luxemburgo que en el cual yo me escribo yo me escribo más en esa línea de argumentación el segundo elemento es bueno en Haití el 30 significó en República Dominicana una depresión económica muy profunda 29 y 30 o sea toda la toda la depresión tuvimos el auge de la andanza de los millones pero el 29 y 33 tuve la cifra y los ingresos de gastos públicos cayeron a la mitad de 14 millones a 7 millones de dólares se cayeron entonces la crisis no generó porque la crisis se nos reflojó a nosotros como una caída de las exportaciones aquí lo que te creó el factor interno fue el tema de las relaciones de poder político que se da y en el caso de Haití no tengo las cifras tan claras pero me da la impresión de que no había la capacidad productiva azucarera no la había había café pero no azúcar aquí si había azúcar ¿no? porque veníamos montando desde la década de 1880 1890 entonces yo creo que no entiendo bien esa oportunidad perdida no estoy seguro si la hubo no estoy seguro si la hubo porque el café no era una oportunidad ¿no? y aquí la oportunidad se presentó en el sentido de que se generó un proceso de acumulación no por mecanismo de mercado como podía haber sentido sino por mecanismo extra de mercado entonces creo que esos dos argumentos ¿no? o dos digamos reflexiones me crean inquietudes ¿no? o sea el tema de la oportunidad cuando uno analiza la realidad concreta del 30K y un poco lo que pasó en Haití no creo que son comparables y eso hablando también de la historia comparada y el otro elemento es el ciclo endógeno el ciclo contra TIEF y el problema de la demanda externa ¿tú prefieres recoger varias preguntas? o una por una no 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 los gringos llegan a Haití en el 15 y se van en el 34 ¿por qué quedamos? y usted siempre habla en su discurso Haití no aprovechó la oportunidad y Haití como tal no era Haití Haití era un país invadido ¿no me escucha? sí ¿me entendió? así entonces no es un error usted siempre en su discurso hablar de Haití 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 no era Haití Haití eran los gringos su nombre por favor Maribel Núñez Haití Haití era un gran ¿alguien más? su nombre su nombre no era Haití sí gracias amable Montaz ingeniero agrónomo no me miran con la vara que ustedes son economistas no son economistas me miran como más bien me preocupan los temas ecológicos que económicos que es la base de la economía Alejo Capertier define eso que se ha planteado con una figura que él dice realmente es sorprendente lo que ha sucedido en Haití confundieron al cuchillo con el que sostiene el cuchillo realmente han destruido destruyeron el sistema de producción creo que interpreto en Haití lo destruyeron entonces realmente hay que pensar que Haití destruyó su medio de producción como ya se ha dicho ese origen de esa economía que era que era según este autor quien la describe como Haití entre la gloria y la desesperación de Silvio Yudón donde plantea que realmente Haití tuvo una una gloria y es el que estudia esa gloria la historia ecológica de Haití habría que estudiarla también y cuando ¿alguien más? ¿alguien más? mi nombre es Sara René no mi nombre es Sara René no soy economista para nada pero he tenido he tenido la oportunidad recientemente de hablar con un economista notable de aquí dominicano no voy a decir su nombre para no entrar en problemas pero él me estaba planteando la oportunidad que presente ahora la ampliación del canal de Panamá y él bueno estaba explicando las oportunidades que esa ampliación podría dar bueno a nivel del Caribe pero también principalmente a nivel de la República Dominicana y Haití entonces en ese sentido de lo que el señor Edwin ha planteado de de ese corredor del cual estaba hablando y de eso de que tal vez las crisis permiten oportunidades sea esa ampliación podría permitir oportunidades a nivel de todo lo que se está generando con una mayor unificación de los poderes del Caribe con el Caricón que el Caribe a nivel de desarrollo como una visión del Caribe entonces es la pregunta si es un asunto que poco a poco se está desarrollando en el circuito de los economistas porque es un asunto bastante importante mi nombre es Félix Guit quiero felicitar por que realmente ha logrado el objetivo que todo el que publica algo y es despertar el interés armar la discusión si nadie te hubiera preguntado nadie te hubiera nada no despertarte el interés yo espero que se publique pronto en español tu obra y que se haga un seminario sobre ese tema realmente todo lo que se te pregunta verlo en el sentido positivo como un aporte como un interés que hay yo tengo mucha inquietud en lo que tú planteaste por ejemplo el tema de no sé si tú lo trata la demografía en Haití cómo se comporta en ese periodo porque Haití tiene un excedente mandador permanente más que el salario que se paga allá o se paga aquí hay que ver la proporción ya todas son cosas que te van a preguntar que van a surgir pero nada lo grato es el objetivo que es respetar el interés de todos nosotros muchas gracias buenas noches felicito al archivo y también a ustedes hermanos haitianos el compartirnos la publicación de este tratado soy Víctor Hugo Morales y soy psicólogo quisiera hacer una pregunta que podría ir orientado a cómo se hermanaron el país de Haití y República Dominicana en medio de la crisis de los 30 si en otras palabras el estudio comparativo que usted hace hubo alguna incidencia de parte de las relaciones diplomáticas y comerciales de nuestro país para el resurgimiento de la economía haitiana en vista de que en medio de una dictadura hubo un genocidio por parte del sátrapa contra el pueblo haitiano en la frontera de nuestras naciones gracias gracias la gente se está entusiasmando buenas noches Eusebio de la rosa bibliotecario de la universidad autónoma de santo domingo y también de la facultad de ciencia de educación este tema que nos hemos traído que estamos viendo esta noche es tan complejo tiene tantas aristas que no solamente tienen que ver con elementos económicos históricos también hay otros elementos por ejemplo en la educación nuestras sociedades como han sido educadas y formadas si nos vamos a la definición que nos da José Aníbal Ponce en su libro la educación en lucha de clase del principio del siglo de 1920 él define educación de esta manera es el procedimiento mediante el cual la clase dominante preparan en la mentalidad de los niños las condiciones necesarias de su propia existencia entonces en nuestra sociedad en nuestro país ese poder que ha invadido y le ha impuesto en la mentalidad de nuestras economías las condiciones suficientes y necesarias para ello mantener el estado dominante de dependencia muchas gracias bien buenas noches mi nombre es Aguilar González soy del área de tecnología de la información felicitarlo por la exposición recientemente hace aproximadamente un año de empresas que poseo abrió operaciones en Puerto Príncipe a partir de ahí y con todos los viajes frecuentes que estoy haciendo básicamente en Puerto Príncipe Carrefour la curiosidad nos invade sobre el pueblo haitiano y esto es básicamente lo que nos motiva a estar aquí la pregunta que tengo creo que va muy relacionada a la que hizo el señor Seara Hato pero quizás más concreta en el sentido de que usted mencionó varias veces oportunidades perdidas por Haití desde inclusive mencionó el presidente Esténio Vicente en el mismo periodo con el presidente Trujillo me gustaría tengo la curiosidad de saber si usted como estudioso esa oportunidad perdida que debió hacerse entonces es decir ya concretamente cuáles las acciones que se debieron hacer que no se hicieron y no simplemente el hecho de que eran posiblemente oportunidades sino que accionar se debió tomar ahí que según lo que usted menciona pudo haber o pudo haber cambiado en cierta forma la historia del pueblo haitiano Bien, mi nombre es Starly y yo soy estudiante de filosofía graduado de filosofía y mi inquietud es en esa parte en la de la economía si siguen los economistas contemporáneos viendo la situación de Haití analizándola desde desde el pago de la independencia desde la situación que se generó luego de la independencia para el año 1804 y luego con la pagarle la independencia a Francia si sigue relacionado la situación económica la crisis que ha vivido Haití a esa situación o han dado el salto y no puedo comparar con los hechos que han acaecido en la historia muchas gracias ¿podemos pasar a las respuestas? yo puedo decir que estoy muy contento con tantas preguntas y como tenemos una hora bastante avanzada pero es un placer yo estoy muy agradecido que la primera vez que presento el libro aquí en República Dominicana que haya tantas preguntas probablemente de haber iniciado a las seis hubiéramos tenido mucho más tiempo yo no puedo contestar a todas las preguntas bueno por tomar el tiempo o algo así para no cansarme demasiado y también hay preguntas bastante difíciles que me están indicando unos puntos hacia donde yo puedo en una próxima presentación o un artículo o en la misma editorial la edición española que puedo hacer algunos ajustes en la cuestión o algo así ¿no? y el 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 problema siempre Natalino ha mencionado y tratado de hacerlo así una historia económica fundamentalmente pero también una historia global total donde yo trato también de remitirme a instituciones a problemas de Estado Miguel lo ha planteado aquí con el político que va a permitir la República Dominicana una dictadura hacia el Estado así pero también a ese Estado haitiano que trato de analizar y una de esas coyunturas en Haití no a esta no a esta dictadura como la de Turismo a una especie de 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 pero una ocupación que va a suscitar particularmente en el año 1930 con las elecciones de 1930 un nacionalismo en la parte de las élites que constituyó para el Estado haitiano una base que hubiese podido ayudar a maniobrar mucho con el poder norteamericano y obligar al Estado a a a llevar al Estado a buscar a luchar por lo que Turismo estaba luchando y por lo que Cuba planteó fundamentalmente es algo muy interesante verlo la reacción del Estado cubano en los años 30 respecto a la cuestión de las cuotas Cuba tiene una situación políticamente de la misma que todos los otros países la ocupación está ahí el control político está ahí pero Cuba interviene en la cuestión del reparto de las cuotas porque desde 1925 Cuba tiene una producción azucarera impresionante y los gringos los obligan los azucareros americanos que se quedaron ahí obligaron al Congreso a frenar esto por elevando los avances algo así y Cuba protestó peleó negoció república dominicana va a tratar de hacerlo también para conseguir una mejor puta el estado hay que hacer una pasividad no aprovechó de toda una base política en donde hay un problema que aquí yo trato de hacer para ver este problema de oportunidad yo creo que si ha habido una oportunidad una oportunidad en el sentido de que no estoy hablando del café el café se va a plantearse en 1936 algo así pero entre 1930 y desde 1915 1918 perdón hasta 1936 el azúcar el ciclo de azúcar que renace en Haití no tiene la misma dimensión que el ciclo del azúcar dominicano que remonta con los vici desde los mil años 1880 1890 ¿cuál es la producción? la producción va a pasar de 1915 que era casi inexistente totalmente con una sola empresa que controla el mercado Haití llega a exportar no tengo las cifras ahí de manera impresionante algo así con una sola producción entonces aquí Haití es eso que se encuentra no ha podido deshacerse de la función que le asignaron en el marco de este cuatro países que forman un cuadradero entre Cuba República Dominicana Puerto Rico y Haití Haití es su función es exportación de mano de obra no hay excedente de población en Haití para 1930 eso eso es una es una tesis desarrollada por por algunos por Estados Unidos pero no hay ningún exceso porque si tomamos un mapa podemos ver de dónde salía la población en qué región del país salía la población y no había tampoco falta de población como algunos historiadores Haitianos lo mencionan había bastante población para que pudiera impulsar una economía a su carrera el café no está en el panorama porque acuérdense que Estados Unidos apartó totalmente a las potencias europeas y tomó control del país y Francia que estaba más ubicado orientado hacia el café los capitalistas norteamericanos se orientan más bien que tomó el control de todo el Caribe la cuestión del azúcar entonces aquí ver las contradicciones entre las distintas corporaciones azucareras entre los cuatro países para entender esta una producción respectivamente a la de Puerto Rico respectivamente no voy a decirlo a la de Cuba no se puede comparar lo que no es comparable no respectivamente a la de 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 América Dominicana una producción muy inferior a esto pero cuando tomamos en consideración los ritmos de crecimiento entre 1915-18 y 1930-33 la producción el ritmo de producción es espectacular en Haití entonces aquí habría en todo este marco de contradicciones de las corporaciones había espacio con un estado fuerte que hubiese basado en el nacionalismo para que el país hubiese podido jalar atraer a lo que ellos llamó en un artículo probablemente saldrá en el boletín del archivo aquí la economía haitiana en 1915-1918 durante la ocupación o sea yo trato de ver comparar las debilidades de la economía y también sus capacidades sus ventajas comparativas respecto a República Dominicana respecto a Puerto Rico y respecto a Cuba las ventajas que tenía para pudiese poder atraer lo que llamó empresas marginales empresas azucareras marginales en el sentido que corporaciones que buscaban también porque no hay que olvidar el mercado azucarero se transformó totalmente durante la danza de los millones y la crisis de 1930 hay sobre todo la primera guerra mundial la primera guerra mundial planteó dar margen para que empresas pequeñas corporales pudieran instalarse o sea Haití no tenía esta capacidad para que pudiera atraer a la Southport Puerto Rico la romana no pero tenía la posibilidad para atraer pequeñas empresas para eso que en el libro yo trato de estudiar también los fracasos de empresas que intentaron entrar en Haití y que no pudieron entrar no pudieron entrar porque ahí regresamos al problema de la cuestión del lobbyista que un país tenía que tener en el congreso norteamericano un país que no tenía algún congreso lobbyistas que podía por medio de la corrupción vender cuotas y facilitar las cuotas charduna o así no tenía ninguna posibilidad eso fue el caso de Haití y en cierta medida también el caso también de la República Dominicana que va a conseguir una cuota muy mínima respecto a la cuota que va a tener la ley que facilitó Puerto Rico Hawaii y la enmienda Pratt algo así entonces esos son esos problemas que yo trato de plantear pero todo eso en última instancia es el Estado es el Estado un problema institucional conflicto de intereses a nivel del Estado es eso que yo trato de entonces el poder de aquí es eso que yo trato de compadre ¿entiendes? algo así es este juego yo no sé si yo no sé si no es una tesis que se puede debatir pero de toda manera me atrevo a plantearlo para abrir un debate algo así es eso que podía decir y bueno la compañera dijo que la compañera me gusta mucho la tesis bueno Haití como hubiera podido hacer si no era Haití sino ahora pero yo no sé Puerto Rico no era Puerto Rico tampoco Cuba tampoco todo es esa cultura pero hay un sentimiento es eso que nos ha faltado el versón fundamental los gringos determinan Haití como una población un país que iba a dar mano de obra eso nada más lo determinaron con Puerto Rico mano de obra Haití los gringos hicieron ese plan destinar Haití como un suplidor de mano de obra incluso para la República Dominicana y de ahí nacen los braceros haitianos pero esa determinación no la decidieron con República Dominicana ni la decidieron con Haití ni con ningún otro país es parte de una continuidad y usted me excusa que yo soy una simple estudiosa mirando lo que está pasando y me he encontrado con eso de esa decisión gringa después de la invasión del 15 que no lo hicieron con ningún otro país y de ahí es que surge esa cantidad de hombres y mujeres que históricamente traen desde Haití a trabajar como braceros haitianos como una especie de continuidad de esclavitud que de la Gracias.